Guado de Pedro y Abelino Zurro firmaron convenios de asistencia con Quilmes y Morón. El ministro del Interior, Guado de Pedro, y el secretario de Municipios de la Nación, Abelino Zurro, se reunieron días pasados mediante videoconferencia con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe comunal de Morón, Lucas Gui. Firmaron convenios con estos municipios en el marco del programa de apoyo a la asistencia local ante la emergencia sanitaria, por el cual recibirán fondos para gastos contra la pandemia del coronavirus. Al respecto, esto expresaba el peguagense Abelino Zurro. Lo escuchamos. Si sale. No quiere salir el audio. No, pero al menos se siente... El intento está, el intento está. A ver si sale, no quiere salir el audio. Bueno, a ver si lo podemos buscar, por eso te decía, lo bajamos. Ahora yo me quiero escuchar el audio, no me quiero quedar sin escuchar. Si hay un aprendizaje que nos deja la pandemia, es el rol que debe tener el Estado. Pandemia que no terminó, pero dentro de ese rol del Estado, cuál es el papel tan importante que juegan cada uno de esos 2.300 municipios de todo el país. En ese marco, y en el marco de un programa de Fonplata, de un organismo internacional, para justamente apoyar a los gobiernos locales en el marco de la pandemia, es que firmamos hoy un convenio con el ministro del Interior, Guado de Pedro, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por el presidente del bloque de diputado de la provincia de Buenos Aires, Facundo de Otiñanelli, por el senador Ema González Santalla, fundamentalmente para esto, para fortalecer el sistema de salud del municipio de Quilmes, pero también abordar todo el manejo del que ha tenido el municipio ante la pandemia, porque la realidad es que cada uno de los municipios, cada uno de los vecinos y vecinas, cada uno de los intendentes y las intendentas, cumplieron un rol fundamental en preservar la vida de cada uno de los vecinos que viven en ese distrito. Y de esta manera, con convenios como el que acabamos de firmar hoy, es el Estado Nacional quien viene a potenciar todo ese enorme trabajo que se realizó en cada uno de estos municipios, en el caso este de Quilmes. En el marco de los convenios del programa de Fonplata, para fortalecer a los gobiernos locales en la pandemia, acabamos de firmar, junto a Guado de Pedro, junto al ministro del Interior, y junto a Lucas Gui, intendente de Morón, un convenio de transferencia de fondos al municipio de Morón, para fortalecer, para potenciar, para generar herramientas en el cuidado de cada uno de los vecinos y vecinas de Morón en el transcurso de la pandemia. Una parte de esos fondos, que ya fueron invertidos por el municipio, para generar las condiciones de teletrabajo, y que sean los trabajadores y las trabajadoras del municipio quienes puedan asistir a cada uno de los vecinos, y por supuesto, para fortalecer cada uno de los centros de salud, de los pacientes leves y de los pacientes intermedios, es que el municipio de Morón ha utilizado esta herramienta de financiamiento para afrontar esta pandemia que aún no ha terminado, pero con un rol central en el cuidado de la vida y la salud de cada uno de los vecinos y vecinas de Morón. Bueno, era la palabra de Abelino Zurro, entonces, en este convenio que se firmó de asistencia con Quilmes y Morón. Interesante. Bueno, terminada esta nota... Gracias. 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 Gracias.